¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡I want to wish you a Merry Christmas! ¡I want to wish you a Merry Christmas! ¡I want to wish you a Merry Christmas! ¡From the bottom of my heart! ¡I want to wish you a Merry Christmas! Gracias por este excelente año que nos has dado. ¡Feliz Navidad! ¡I want to wish you a Merry Christmas! ¡From the bottom of my heart!